Asistimos a la octava edición de los coches clásicos Costa del Sol. Hacen su llegada, ya están aquí instalados en el hotel y a punto para participar. Le han puesto los dorsier y van a desfilar por Marbella. También lo harán, por supuesto, por el Boulevard de San Pedro de Alcántara. Tiene un recorrido por Ronda y mucho más. Empiezan a llegar ya amigos porque son tantos años que ya somos amigos de muchos de los participantes y vamos a que aquí, nuestro amigo sevillano, ¿cómo ha sido ese viaje hacia Marbella? Estupendamente bien, como siempre, cuando venimos a lo bueno, el coche se porta porque quiere también venir a lo bueno. Bueno, el coche se anda, bueno, que habéis puesto muy elegante. Bueno, es que esta noche tenemos una recepción, digamos, por la alcaldía de aquí de San Pedro y tal, y entonces tenemos que hacer una presentación de los coches y eso tenemos que estar guapo. Bueno, tenéis novedades este año, ¿eh? Sí, ¿cuál es esa? Bueno, yo te he entendido que incluso vais a tener un recorrido en barco. Ah, sí, claro que sí. Sí, sí, mira, eso te digo una cosa, eso ha sido una iniciativa provocada, digamos, algo en parte por mi mujer porque nosotros en Sevilla, que somos de Sevilla, la verdad es que allí el barco es el que está por el río, por la Darsena, y entonces pues ya ha insistido tanto y tanto en dar un voltejito por aquí, por la zona esta, en barco, y parece ser que este año nos han hecho caso y lo vamos a hacer, es muy bonito. Es que siempre tenéis ocurrencia para todo, ¿eh? Porque en cada recorrido es diferente, se hacen cosas nuevas y yo creo que ese año está también muy bien organizado. La verdad que sí. Y el recorrido por Ronda, que ese no puede pasar por mi tierra, ¿eh? Ese tiene que ser precioso, tiene que ser precioso porque tú sabes que todos los años hacemos algo por la zona de Ronda, aunque a veces no llegamos, pero por los pueblos de la Serranía y eso, y la verdad es que siempre resulta, porque es muy bonito, un entorno precioso y una carretera divina para verla, vamos, es preciosa. ¿Dónde está mi amiga Mari Carmen? Pues mira, se está poniendo el vestido de pluma, el vestido de pluma. Ahora nos veremos en este recorrido y ya sabes que estamos con vosotros todos los días. Venga, muy bien, estupendo. Muchísimas gracias, que yo sé que vosotros lo cubríos estupendamente bien y siempre tenemos un apoyo por vosotros y resulta siempre bien, esa es la verdad. Venga, Elena, pues un besito, bonita. Gracias. Bueno, Rafael Roja, de aquí de San Pedro, Alcántara, que luego, bueno, pues lo vamos a ver luciendo estos coches en el recorrido. Este coche le tengo un especial cariño, tú lo sabes, porque hace cuatro años más fue ayer el aniversario que me llevaste ese vestido de novia para casarme aquí con el cámara. Sí, que verdad. Un coche precioso para cualquier ocasión. A mí me hizo mucha ilusión de llevarte. Pues yo, fíjate, cuando lo veo digo, uy, qué buenos recuerdos que me trae este coche. Pero no es el único que tiene, Rafael. No, tengo más, tengo más, varios cosas. ¿Y tú cuál le tienes más cariño de esos coches? Bueno, es que a mi mujer nada más que le tengo un cariño, pero a esta gente a cada uno le tengo el suyo. Cada uno tiene su sesapi. Pero bueno, haces ido en este recorrido, ¿vas a tener este, no? O vas a sacar... Bueno, hoy voy a salir con esta, a lo mejor mañana salgo con otro, porque esta gente hay que moverlo. Son criaturitas ya con edad. Las tiene que ir. ¿Vos a recordar, Rafael, cómo llegó a tus manos este rojo? Bueno, pues esto me dieron que estaba en Holanda en una subasta. Este coche proviene de la reina de Bélgica, la anterior a Fabiola. Y bueno, pues me fui allí y la verdad que se vino conmigo. Y ya te convirtiste en un rey, vamos. La verdad que sí. Bueno, pues este año tenéis un recorrido también diferente, vais a hacer cosas nuevas, que no habéis hecho otro año. O sea, ahí estáis preparados para la batalla, para todos los días, llueve, vente, haga sol, ¿no? Que va a ser buen tiempo. Vamos a hacer lo que venga, lo que haga falta, aquí estamos nosotros, para ir a Pekín, siempre en la área. Enhorabuena por conservar estos coches tan magníficamente bien. Y transportarnos a otros tiempos, a otra época y vivirlas con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti y que vosotros lo veáis muchos años. Hablamos con el señor Romero. Pepe Romero, que es el tesorero de esta asociación de coches clásicos de la Costa del Sol. Ya se dio en rueda de prensa y ha sido noticia en todo sitio, hasta en Ronda. Ha llegado la noticia y en todos lados. Están los diarios en el sur. Bueno, qué repercusión tiene lo de los coches clásicos. Y es que es una maravilla. Sí, buenas tardes. Pero cuesta mucho trabajo mi alma. Y ahora, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pero bueno, mira, estamos contentos. Bueno, la verdad es que este año hay novedades. Me gustaría que me hablase de la ruta que vais a hacer desde hoy, que comienza todo el recorrido y las novedades de este año. Bueno, la novedad de este año la mayor es que el ayuntamiento ha dicho, venga, vamos a colaborar un poco con ustedes y vamos a ayudar en todo lo que podáis. Y de verdad que nos está ayudando. Javier se ha aburcado con nosotros y María Ángela igual. Y entonces hay que agradecerles que este año hayan colaborado ellos con nosotros. Porque la cañada, el año pasado todavía estamos esperando que nos paguen. Bueno, la verdad es que hacéis una muy buena promoción a Marbella porque vienen de muchos lugares, de muchas ciudades diferentes que luego hablarán bien de nuestra Marbella. Hombre, pues claro, y todos los años lo hemos hecho llegando a la cañada, estando en la cañada porque la cañada colaboraba con nosotros y tal. Pero el año pasado dijo que colaboraba, vino a la presentación de todos los coches, como que colaboraba en este evento y estamos esperándolo todavía. Y menos mal que ha dicho María Ángela y Javier, dice venga, tira para adelante que eso hay que seguirlo aquí. Así que venga, buscamos colaborar con lo que podamos dentro de nuestras posibilidades y para adelante, pues venga, pues para adelante. Venga, voy a hacer la presentación ya oficial, por eso venís todo vestido de gala, con trajes típicos de la época. Entonces hacemos la presentación ahí en el boulevard, ya hay música, hasta ahora ya hay música allí y lo hacemos ahí como todos los años, lo hacemos ahí en el boulevard de San Pedro. Así que esperemos que haya mucha gente esta noche para ver estas, porque han venido cosas de Murcia, de Alicante, de Valencia, de Ronda, de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, bueno, de otros sitios. ¿El coche que tiene más? De Jaén venido cinco también, en fin. ¿El coche más histórico de todos los que hay? El de Bernardino, que es del año 20 y modelo único en el mundo. No, pero hay muy buenos coches estas. ¿Un total de cuántos coches? El total son 33 mañanas, porque vienen, muchos vienen más tarde y otros vienen por la mañana, que son por Arapa y a Ronda. Además tenéis una novedad este año, creo que hay un barco también. Así es, el domingo subimos a Benavis por la mañana y a las diez y media tenemos que estar en el puerto Banu, dejamos los coches dentro del puerto, en la primera fila de playa y cogemos un barco y nos vamos y llevamos a la gente hasta Marbella para que vean la Marbella desde dentro del mar. Y después volvemos y ya nos vamos al paseo marítimo de Marbella a las doce y media, tenemos la entrada allí. Qué maravilla, yo creo que todo el mundo va a disfrutar mucho, va a hablar muy bien de Marbella, todo el que ha venido va a repetir qué es de lo que se trata. No, y ya para el domingo tenemos muy buenos coches, el domingo hacemos ya 33 o 35, no me acuerdo si hacemos 33 o 35 el domingo. Enhorabuena Pepe, vamos a tener todos estos días para que me vayas contando, para ir hablando, siempre hacéis luego una entrega de premio, siempre hacéis cositas y vamos a irlo grabando para tener este reportaje para todos los telespectadores. Muchas gracias a ustedes, venga, hasta ahora. Bueno, vemos a toda la señora elegantísima, pero la primera pregunta, la primer saludo va a ser para Cayetana, porque desde hace años y años hasta la octava edición, pero de muy pequeñita, ella ha seguido estos coches clásicos, ella también yo creo que de mayor va a conducir uno en el momento que tenga el carné. ¿No Cayetana? ¿Qué tal? Sí. Bienvenida a Marbella. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tú los coches desde primera hora, desde muy pequeñita, ¿no? ¿Qué edad tenías tú cuando ya tú recuerdas haber subido en el coche y conocer que era un coche con toda esa historia que llevaba detrás? Cinco años más o menos, o menos, tres hombres. ¿Estás deseando sacarte el carné de conducir para llevar uno de ellos? Mirita que Marbella tú sola con el coche, ¿sí? Sí, mucho. Pues a ver si te vemos pronto. Y tú vas a ser la reportera en ronda, ¿no? ¿Eh? Claro, que tú te conoces en ronda mejor que yo, que yo ya hace muchos años. Sí. Bueno, vamos, Maricarmen, que nos trae un modelo. Bueno, este año venís con unos trajes preciosos. Muy bien, muy bien. Pues muy bien, no esperábamos tanto calor y estamos pasando un calor impresionante. Mira que en Sevilla hace calor, pero aquí yo creo que hoy nos ha ganado, ¿eh? Mucha calor, pero muy bien. Dispuesta a todo, muy bonito todo, como todos los años y a pasarlo bien. Eso venimos a pasarlo bien. Bueno, yo creo que en ronda tenéis también sorpresa, ¿no? Sí. Para todos los participantes, ¿no? Sí. Museo Lara, de ronda, que lo tenéis previsto también. Sí, claro, está previsto de que vayan a visitarlos. Bueno, que vayamos a visitarlos todos. Así que invitados por el dueño. Bueno, vamos a contar más secreto del recorrido porque va a ser todo sorpresa en este reportaje que lo vea todo el mundo. Por supuesto. Muy guapa, muy elegante y vamos a estar con vosotros todos los días, así que no nos vamos a perder ningún detalle. A disfrutar de este reportaje. Muchas gracias. Bueno, la joya de la corona. Aquí la tenemos, un coche con un siglo ya y que lo conserva así de bien, nuestro querido Bernardino, venido de ronda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, paisana. Bueno, que has traído dos coches, ¿no? Sí. Para hacer el recorrido, pero este... Sí, este es para el desfile y el otro es para hacer la ruta. Este para el desfile, además es un coche, cuéntanos un poquito las características del coche, cómo llegó a ti, porque tenemos mucha curiosidad, porque un coche como este no se ve todos los días. Este coche lleva ya en mi poder unos 35 años y lo recogimos totalmente... Bueno, como siempre se reencontraban estos en aquella época, en un cortejo, totalmente destruido y después de dos años y medio, pues aquí está, no se ha vuelto a hacer nada más que algunos retoques de mecánica y conservarlo. Tú eres un buen mecánico y lo cuidas, eres su médico particular, además del coche. Sí, eres un médico particular, ¿no? Este cayó, y perdona que lo diga Inésio Flores, en buenas manos, porque si no, no había coche. Es una preciosidad ya, todavía, mirá que cómo lo conservas, ¿eh? Sí, perfectamente, a la misma maravilla. ¿Qué te parece esta edición, la octava edición ya de los coches históricos? Muy bien, parece que hay bastante gente que hayan venido con sus vehículos de todas partes, que hay gente de todos lados y esperemos que todo se desarrolle en buena armonía, en avería y en compañerismo. ¿Cómo vamos a seguir estos días y me vayas contando cómo va yendo todo? Contamos con ustedes. Bueno, me alegro mucho saludarte y que tengáis un feliz recorrido. Y aquí al amigo Pepe. Es una sensación maravilla. Los queremos. Hablamos ahora con el señor Joaquín, que viene totalmente equipado para este pedazo de coche, que nos encanta, maestro y también presidente de estos coches clásicos en Málaga. Llevan muchísimos años que te conocemos, pero tú llevas muchos más. Bueno, yo llevo ya cuatro legislaturas de presidencia en el Club de Automóviles de época de Málaga, que es uno de los más antiguos de España. ¿Y cómo empezó este club? ¿Cómo fue los comienzos? Bueno, los comienzos no los sé yo muy bien porque yo no pertenecía entonces al club. Este club se fundó en el año 1989 y yo entré a ser socio en el 95-96, creo recordar. Bueno, y con muchas ganas también siempre de hacer recorrido, no paráis, siempre tenéis algo, siempre tenéis algo para... Bueno, la verdad es que esto es un vicio, como yo digo. Esto de los coches es un vicio. Aquí cuéntanos un poquito la historia de tu coche, que estamos todos aquí, nuestros tres espectadores seguro que están luceando. Bueno, este coche es un Packard del año 1938. Es un modelo único en Europa y tiene un poco de historia porque este coche perteneció al rey Farouk, el rey de Egipto y Sudán. Yo lo compré hace 15 años y estuve 6 años restaurándolo, hasta dejarlo en el aspecto que está ahora mismo. Bueno, llegó un momento en que iba a tirar la toalla, pero vamos. Porque lleva el emblema, es como un cisne, ¿no? Es el emblema de Packard de los años 30, después cambiaron. Pero este emblema es el original de la marca Packard. Igual que la rejilla, esta rejilla cuando el motor, es que ahora mismo se lo toca hasta caliente. Pero cuando se enfría, se cierra y es completamente un espejo. Se queda muy bonito, muy bonito. ¿Necesitan mucho mantenimiento estos coches? No, la verdad es que no, los mantenimientos necesitan los coches modernos, que tienen mucha electrónica. Pero esto es una mecánica muy sencilla, muy fácil. O sea, carburador, el Delco y para de contar, punto de platino y ya está. O sea, sota caballo rey, es una mecánica simple. Bueno, vamos a ver todos estos días, ¿no? Por recorrido también por Marbella y toda esta zona. Así que lo disfrutéis y enhorabuena. Igualmente. Por su coche tan bonito y como lo tiene, es impecable. Muchas gracias. 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 Gracias.